Hablando de contratos, ayer habló su agente de Gabriela Chilier, para resolver la situación contractual, y que está en la impiedad de la federación para saber cómo va a definir el futuro. O sea, si Juan le van a tener que parar una recibición. Dile, dile, de frente, dile, dile al señor Silvio Valencia que dijo que no tenía contratos. Pero ha venido a ver, porque hay un pre-contrato, va a haber, todavía no lo sabe. Hay una situación contractual, ya Silvio, el mismo agente, lo ha dicho, han venido a resolver, y está esperando el dictamen de la Comisión de Justicia. ¿Y por qué no lo devuelven? Porque está esperando qué va a suceder con la Comisión de Justicia, pues, si Alianza se queda o no, en la primera. No hay Comisión de Justicia acá, lo que diga la Comisión de Licencias. Ya, bueno, ellos están esperando el dictamen. Si no sale el Fabio, va a seguir esperando hasta el fin de mes aquí en Lima. No, pues, Silvio, pues. Pero, ¿cuándo van a llegar a un acuerdo con el jugador? Sí o no. No, pero eso tiene que llegar. Tiene que llegar, se va a un entendimiento. O sea, hay un pre-contrato. Ah, pero, ¿entendimiento sin dinero? ¿Cómo? ¿Sin dinero? No lo sé, eso es lo de menos. Sí, pero Silvio, si hay un contrato y se va a romper, hay una rescisión, existen cláusulas. Achillier va a poder ganar dinero sin haber jugado, sin vestirse el uniforme de Alianza Lima. ¿De acuerdo? En las cláusulas que hayan firmado. Pero Cristian te lo está diciendo, ya habló el representante de Achillier y que va, de todas maneras, a ser efectivas las cláusulas. Y en las cláusulas, como bien lo dices tú, debe haber algún tema económico por el cual... Eso es lo que dice el representante de Achillier. El representante de Achillier ha dicho, nosotros hemos venido acá porque teníamos un pre-acuerdo con la gente de Alianza. Estamos esperando que decida la federación si Alianza va a estar en primera o en segunda, porque una cosa es primera, otra cosa es segunda. Entonces la gente de Alianza le dirá, mira, Achillier, si yo por ahora veo que tenía que pagar 10 mil dólares, un ejemplo, en la B, yo solamente del presupuesto que tenía el año pasado solamente se me va a atrogar el 50%, la mitad. Entonces yo no te voy a pagar los 10 mil dólares. No, pero tú me vas a atrogar. Ah, bueno, entonces, si me quieres no pagar, enjuíciame, va el tema y lo prorrateo y lo pateo. ¿Cómo lo pateo? Te pago, le digo a la agremiación, ¿en cuántas cuotas le puedo pagar? En 1.500 cuotas, 1.500 cuotas le pago. No, pero está floreando, está floreando porque no son 1.500 cuotas, pues, de todas maneras le pateo. Lo puede patear en cuotas. Ah, eso sí, eso sí, eso sí, pero... Va a la Cámara y en la Cámara tiene que esperar que se resuelva todo el tema y Alianza lo puede pagar en partes o en lo que le puede pagar. Y la otra opción que podría hacer es que le diga, Achiller, mira, en la división, mi presupuesto para pagarte, si quieres continuar, si te había prometido 10, va a ser 3. Lo aceptas a la toma, no, no, tú me tienes que pagar, ah, bueno, entonces llevo el caso a la Cámara, llevo tú también y lo patea, pues, no pasa nada. Y ahí, pero, ¿cómo que no pasa nada? Finalmente los recursos económicos van a ir donde chilieres. Ah, ya, pero... No, no, pero vamos a ver qué puede resolver la Cámara. ¿Tú crees que la Cámara se puede resolver a Alianza? ¿Cómo? ¿Y le van a dar la razón a Alianza? No lo sé. Al final, el último le va a tener que pagar en armadas o en partes, como lo dices tú, pero le va a tener que pagar o va a sacar... O sea, ese contrato, esperemos qué cláusulas han firmado, si por algo es, yo no sé, o sea, hay cláusulas también ahí, se reitero. Definitivamente las cláusulas son favorables para chilier. ¿Por qué crees que ha venido a Lima, pues? No va a venir de tan lejos para poder ver detalles, ¿no? Eso se hace, como tú y yo estamos ahora, vía virtual, pero ha venido porque hay algo que le favorece a chilier. Y ayer justamente lo comentábamos, pero tú dudabas. No, ha venido a conversar. A conversar, para eso está el teléfono, está la computadora. Ha venido a respetar sus contratos. ¿No crees que él va a hacer respetar su contrato, todo y algo? Él ha venido a hacer respetar su contrato. De ahí a que se lo respeten o lleguen a un acuerdo, eso es otra cosa. Vamos a ver ese tema. Vamos a ver en qué quedará. Yo te digo que no sé si... No, reitero, no lo sé. ¿Qué pasará? No lo sé. Esos pre-contratos a mí no me son... Pero bueno, vamos a ver. No lo sé. Imaginemos el escenario que Alianza se quedaba en primera, ya no pasaba nada del descenso. A chilier, refuerzo de Alianza, cuando su último partido fue en febrero, 35 años, fuera de actividad, ¿no? ¿Qué clase de refuerzo estaba pensando Alianza? Gente del fondo, que son los que lo han traído a chilier. Claro. Y según tengo entendido, llegaron a un acuerdo, por eso te digo, desde octubre con a chilier, ¿no? Y seguramente hay más casos que así, ¿no? Cuando tú dices un acuerdo, o sea, es que ese es el problema, pues, no, 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 bueno, no los quiero menospreciar. O sea, llegar a un acuerdo antes, llegar, o sea, si tú, bueno, llegar a un acuerdo... Es un precontrato, nada más, es un precontrato, allá hay una... Ah, por eso, por eso. Algo formal, algo ya establecido. Pero tú te dices y te contradices, entonces, porque, a ver, a ver, ¿qué...? 20.000 dólares, ¿qué es el contrato, hermano? O sea, los precontratos no sirven. Es el inicio formal, ya sirvió. Pero yo no siento de que Alianza, hace tres, cuatro meses, le ha hecho un precontrato, diciéndole ya a chilier, mira, hasta que 20.000, ya, pero vamos a hacer contrato, ya estás contratado, ya. Contratado. O sea, su representante es loco, y a chilier es loco para venirse con la familia a la institución, porque ya... No, 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 a chilier, yo interpreto que a chilier viene para conversar con la gente de Alianza en sitio, conversar, decirle, hermano, estas son las opciones... O sea, yo tengo entendido que ayer ya se reunieron, ayer ya se reunieron para llegar a un acuerdo, un acuerdo de rescindir el contrato, rescindir el contrato, yo tengo entendido que rescindir el contrato, o en todo caso, ser loco, tú dices, ofrecerle otra cantidad de dinero, llegar a un acuerdo con él, para ver si quiere jugar segunda, otra vez, tratar de prestarlo, esto es lo que yo tengo entendido, porque ya se reunieron y no ha llegado... ¿Y por qué no respeta su contrato y nada más? Si tú dices que usted dice que tiene... ¿Por qué no respeta su contrato y dice Alianza? No, tú me pagas lo que me tengas que pagar, acá hay un contrato, yo vengo... ¿Por qué no lo haces? Pero tú mismo lo has explicado, Silvio, porque quizás Alianza no tiene ya las condiciones para poder solucionar todo lo que dice el contrato. Por eso está viniendo a Lima, por Dios, por eso está viniendo a Lima, para resolver... A ver, pues, para resolver su situación contractual, pero tú subes la pre-contrato, no sirve. Sí sirve. Pero Alianza no está viniendo a Lima. Lo mismo manifestaste, porque tú dices, yo no lo quiero menopreciar, lo dices, suelto de hueso, lo dices, y lo mismo manifestaste, estuvo aquí en B Radio, lo mismo manifestaste, Ale Valera ya es jugador de Alianza, ya firmó el pre-contrato, lo dijiste acá. ¿De dónde está Ale Valera? No firmó absolutamente nada, señor, porque Ale Valera ya está en universitario de cortes y no ha habido nada de lo que hay con Achillier. No hubo nada, solamente un acuerdo de palabras, no hubo un pre-contrato con Ale Valera. Lo de Achillier es completamente distinto. Bueno, entonces, ¿por qué no se respetó su contrato? Porque Achillier y el representante de Achillier saben que no hay la economía en Alianza la que se le ofreció, porque Alianza no tiene los mismos ingresos. Pero eso ya no es problema de Achillier si no tiene contrato de Alianza. Tendrá que pagarle, no sé cómo sea, tendrá que embargarle. Sí, pero tú, yo cómo te exijo a ti, yo cómo te exijo a ti, que tú me pagues y sé que tú no tienes el dinero y no es que no me quieras pagar, simplemente que no tienes los mismos ingresos. Tengo que llegar a un acuerdo contigo para no quedarme al aire. Eso es lo que están haciendo. Pero tienes que hacer respetar tu contrato, nada más. Respeta tu contrato y yo no sé qué Ale... Yo no sé, ¿para qué entonces me firmas un precontrato antes si no sabes si vas a tener o no? Tú tendrías que ver por qué firmas... No, yo... Si firmas un precontrato... Tú... ¿Tú qué hiciste? Tú... ¿Tú qué hiciste primero? Es decir, yo tengo 30 años en esto, yo tengo 30 años en el periodismo, ahora te dicen, no, que tienes que... Entonces hasta respetar tu contrato. Tú sabes que eso no se maneja así, pues Silvio. Es mutuo acuerdo, es mutuo acuerdo. pero por eso, tú me estás diciendo que él tiene un precontrato que lo haga respetar, nada más o sea, que alianza la vida si lo haces respetar, no le vas a pagar no lo vas a pero te estoy diciendo por qué ellos vienen también a llegar a algún acuerdo porque no van a decir tú me respetas el contrato porque así lo manden a jugar segunda no tiene alianza de dónde pagarle no es problema de alianza no es problema de achilir, es problema de alianza no es problema de él también es problema de él porque no se va a poner a entrenar sin saber si le van a pagar o le van a depositar más solamente lo que han quedado por eso es que él viene y quiere llegar a algún acuerdo donde él no se haya perjudicado, porque va a salir perjudicado si entrena con un equipo que sabe que a fin de mes no va a tener para pagarle pero eso tiene que estar en su contrato porque si tú me dices que él viene porque ya firmó un contrato eso tiene que estar en su contrato y te lo estoy repitiendo que por eso llega porque quiere editar algún acuerdo para no perder Sog y Cabra porque de todas maneras tiene daños y perjuicios porque él ya ha tenido un acuerdo tiene que respetar su contrato si usted dice que tiene un contrato hermano no ha venido por entonces acá está el contrato alianza tú me mandas un contrato acá está házmelo respetar así que es en primera no es que no hay no hay un tema no hay una relación contractual total no lo hay ¿cómo que no hay? ¿cómo que no hay? ¿cómo que no hay? una relación contractual como lo dice todo todo el mundo sabe que hay una relación contractual entre el jugador el jugador de la chilier y el club de Alianza Lima ahora que Alianza Lima esté en segundo y no tenga los mismos ingresos y no pueda pagarle eso es otra cosa pero si hay lo que sí no había y tú dijiste que había era un precontrato con el señor Álex Valera y eso no hubo no absolutamente nada todo fue un acuerdo ya no hubo contrato pero ya pero que respete su contrato a chilier si tú dices que ha venido que lo respete nada más no pero si lo sigo tú tú sigo alianza acá está el contrato que tú me mandas en octubre es que él tampoco está tampoco está en esas condiciones que te estoy diciendo de que él no ha venido a decir respéteme su contrato vamos a llegar a algún acuerdo eso es lo que él está haciendo él y su representante que llegue entonces a un acuerdo pero Silvio tú tú por qué hablar por qué hablas con Silvio entonces Cristian dice ¿por qué viene? ahí está pues viene por eso viene por eso para hablar de su contrato porque eso no lo puede si viene a sentarse a hablar si se quedará o no pero si no hazme respetar mi contrato si tú por eso digo usted dice que tiene un contrato al final acá hay un contrato tú me has firmado que tuve un contrato Silvio correcto Silvio correcto al final pero al final al final si no llegan a un acuerdo puede suceder puede suceder o puede tomar la opción el representante y el jugador de hacer lo que tú dices no señor hágame respetar mi contrato eso es al final y llevarlo a la cámara y hacer que Alianza pero Silvio Silvio acá acá tú tú hablas con firmeza y con seguridad que no existe ningún acuerdo contractual acaso tú eres la interna la intimidad del jugador de Alianza Lima no entiendo por qué todo lo que firmeza hay un pre-contrato ahora sí dice que sí hay ahora dice que sí hay hace un rato dijiste que no había que no sirve bueno si ha venido pero por Dios pero ya ahora sí cambia de idea no puede decir que no ha venido entonces que haga respetar su contrato según usted ahora sí ahora sí que haga respetar ya ves cómo cambia de bandera cómo cambia de bandera cambia de bandera primero dijiste que no había un contrato que hoy sí ahora dice que sí lo respete Cris y hoy está sin el abogado si él dice que usted tiene un contrato que lo haga respetar y que se lo lleve que le diga hermano tú me vas a respetar el contrato recién estás cambiando ahora piensa diferente es que usted dice que hay un contrato que lo respete nada más respétame el contrato si tú dices yo no hago el contrato respétame el contrato pero tú hace unos minutos desconocías ese contrato tú lo negabas tú lo subestimabas ahora sí pides que lo respete como si tú como si tú fueras representante familiar algo íntimo el jugador para que hable con firmes no hay contrato son informaciones nada más ¿y ustedes cómo saben que hay contrato? lo ha dicho la gente estamos diciendo ayer en todos los medios de comunicación hoy en los diarios lee revisa los diarios hay un contrato ¿dónde está el contrato? ¿dónde muestra el contrato? yo no Silvio y tú me dices ¿dónde está el contrato? ¿dónde está el contrato? ¿dónde está el contrato? ¿dónde está el contrato? Silvio hay un contrato Silvio no seas incrédulo bueno está diciendo una voz autorizada el agente del jugador sea malo ya bueno Silvio Silvio tú eres incrédulo lo estoy diciendo la voz autorizada para ti no hay contrato para mí no hay contrato hay un pre-contrato para Silvio no hay contrato no hay contrato pero Silvio disculpe Tito Silvio 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 es no quiero decir que es este pero es el contrato que es vivo es que eres vivo por no decir es un pendiente para qué para qué tengo que conversar con Alías si es contrato respeto mi contrato Tito y alcanzas a dime dime por no decir que Silvio es un pendiente voy a decir que es vivo no hay contrato pero si un pre-contrato que vivo eres Silvio lo que pasa es cuando tú conversas con alguien previo hay una negociación hay arreglos pero no es un contrato ya lo que quiero decir es un contrato ya finalizado total hay acuerdos seguros no es un porque si no hay un contrato y yo tú no podrías cambiar las cláusulas de mi contrato Silvio la producción te está poniendo algo para que leas no dice tenemos que resolver una situación contractual por lo que principal la circunstancia que había en un principio bueno eso es lo que puede decir el representante el representante el representante el representante para Silvio para Silvio Valencia es un morate él sale a declararnos nosotros teníamos una situación contractual porque a él se le ocurrió decir eso bueno respeta 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 al representante respeta el representante el jugador por la voz autorizada al futbolista volver a leer lo que la producción ha mandado pero por qué no respeta el contrato por qué no lo respeta si hay un contrato un contrato por eso por eso han venido para resolverlo ah bueno entonces que lo resuelva que lo resuelva que lo resuelva y para eso están miren que lo que lo muestra el representante miren señores acá está el contrato dicen que acá está el contrato contrato el señor Achillera Alianza Lima le contrató acá está las cláusulas ¿tú crees que la alianza o el fondo blanquiazul es loco para reunirse con un con un con un representante que no tiene absolutamente nada ningún acuerdos con Alianza no tenía nada hay hay acuerdos en algunas pero no es un contrato firme total ¿cómo es que hay acuerdos en algunas cosas yo no entiendo un contrato que haya acuerdos en algunas cosas y en otras no es un contrato un pre-contrato antes de un contrato que ya estaba ya estipulado para hacerse ya firmar en una manera porque si no te lo haría respetar vengo yo le digo el representante señores aquí en un contrato la gente me ha llamado me ha dicho que quiero conversar sobre ese contrato pero acá acá está el contrato ni siquiera mostrarle pero hay un contrato con la gente no ni siquiera hay un contrato con la gente de Alianza que ellos me lo han firmado y venimos a conversar y a escuchar a la gente de Alianza nada más pero bueno yo quiero ver en qué va a quedar esa novela del pre-contrato a ver si él tiene contrato yo diría hermano acá está mi contrato yo lo ya me lo han hecho yo tengo que firmar porque porque me han hecho ya un contrato y tengo que venir para hacer ahora el representante de Achillier dice en la producción nos pone no venimos a romper un acuerdo venimos a solucionar un tema que está pasando eso es lo que dicen no venimos a romper un acuerdo no venimos a romper un acuerdo no venimos a romper un acuerdo venimos a solucionar pero obviamente pues Silvio y de qué estamos hablando acaba de hablar un pre-contrato no es un contrato entonces el pre-contrato no es un acuerdo el pre-contrato no es un acuerdo un acuerdo algo que hemos acordado sí pero hace un rato él decía situación contractual pues Silvio no te dejes no te sigue no seas entiende entiende ustedes creen lo que dice el representante está bien yo déjame déjame yo no es que no creerle yo es mentiroso yo tengo mis reparos con el mundo representante y con muchos representantes pero bueno está bien vamos a ver en qué termina está ok de acuerdo yo también yo también quiero yo también quiero saber en qué termina yo también no te podría decir en qué iba a terminar todo lo que lo que dicen los diarios no crean todo lo que ven no crean todo lo que hablan o sea no crean correcto 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 yo lo voy a tomar yo lo voy a tomar como consejo ahora escúchame tú a mí cuando tú dijiste y dijiste la noticia de que Ale Valera era jugador de Alianza Lima ¿por dónde lo diste? ¿a quién te confiaste? no te voy a pedir la fuente pero tú lo diste y no había no había ni siquiera me dieron esa información me dieron esa información y yo lo dijeron ¿patinaste? ¿patinaste? ¿patiné? ¿patiné? ¿está bien? ¿patiné? ok me llama la atención que me ha ingresado Diego no crean todo lo que digan no crean todo lo que digan los representantes ¿ah? por eso les digo o sea reitero o sea con ojo cómo se manejan los representantes reitero pues te digo todo lo que digan los representantes tampoco pero bueno ya ustedes quieren quieren ir por ese lado que tiene todo está bien no que se entienda bien nosotros nosotros Silvio no estamos yendo por ningún lado nosotros tenemos nosotros damos la información de lo que ha sucedido de ayer a día ahora que tú no lo quieras creer eso es cosa distinta nada más déjame decirte si yo no lo creo no me importa que tú la chilera encima nos dice que nos va a menospreciar claro por eso te digo claro por eso te digo no entiendo acá no se trata de darte la contra nosotros lo que está haciendo Cristian lo que estoy haciendo yo informando es lo que ha sucedido ayer a hoy día porque del domingo se habló de la llegada de Chilera el día lunes que ha sido el día de ayer y el día de hoy ahora tú dices que no creamos no creamos en lo que dicen los representantes que no ha habido un acuerdo entonces por eso por eso parece que nosotros estuvieron contra lo que tú dices nosotros estamos de darte la información si tú no la crees bueno tú eres a libre averío tienes tu libre elección y te manejas en tu posición no crean todo lo que digan los representantes no crean todo lo que digan si ustedes quieren creer todo están en todo su derecho yo sé por dónde o sea reitero no es el caso de Achillera conozco cómo se manejan los representantes y qué hablan para veces decir no en el caso de Achillera en muchos casos cómo se da qué es lo que quieren que digan qué es lo que qué tiene que salir a hablar a la prensa pero bueno ya está vamos a ver en qué termina esa novela pero ojo Achillera para ustedes tiene que jugar en alianza porque tiene un contrato no nadie ha dicho eso nadie ha dicho eso por lo menos yo yo y yo no lo he escuchado decir eso yo no no eso lo está lo que tú tú eres muy hábil para poner cosas que uno no ha dicho yo no yo particular no lo he dicho y no lo he escuchado a Christian de decir que Achillera usted está diciendo que Achillera pero tú tú dices que nosotros hemos dicho que Achillera tiene que jugar en alianza pero tenemos 10 minutos de programa aquí para la OCDTV y lo que nos tienen a través de las redes sociales tratando de hacerse entender que ellos han llegado para llegar a un acuerdo para llegar a un acuerdo con la institución alianzista no para jugar en alianza él no va a jugar de todas maneras segunda pues no va a jugar segunda dices tú no porque no le va no van a le van a reducir el sueldo y él no quiere que le reduzcan el sueldo obviamente por eso viene a llegar a algún acuerdo porque eso se llama ahora eso llama daños y perjuicios pues porque él va a argumentar y eso no si lo estoy diciendo simplemente como dices tú por mis experiencias va a argumentar que él podía haber firmado por otra institución sin embargo llegó a un un precontrato con ellos y por eso no ha firmado con otra institución y tiene que pagarle daños y perjuicios y tiene que llegar a un acuerdo porque no va a jugar por alianza porque el tema es la primera vamos a ver en qué termina va a negociar va a ver entonces puede pasar cualquier cosa puede jugar no puede jugar vamos a ver en qué termina entonces pero lo que tú dices es que no va a jugar segunda porque le van a bajar su contrato eso sí eso sí lo ha dejado en el dicho o sea porque si va a jugar segunda no porque le paguen lo que él estaba pensando en segundo de repente él baja yo no creo yo no creo eso es lo que te estoy diciendo yo no creo que juegue segunda porque le van a bajar obviamente bueno bueno vamos a ver entonces yo no creo que si viene por de repente juega no se sabe bueno pero yo solamente digo si yo tengo un contrato lo haría respetar sí o sí así el equipo tenga o no porque yo tengo un contrato el contrato me da bueno nos vamos cuídense bueno Silvio ok Silvio nos vemos el día de mañana gracias 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 Gracias.